La Vida La Vida La Vida Ayúdanse como dueño yo en tu pasilla Ya eres el amor de mi amor y me siento el color Para ser tu poder en los brazos toda tu vida Y me canso la mente, y me siento el cuerpo en mi corazón Y a tu siempre quiero más limpiar mi corazón Y me canso la mente, y me siento el amor de mi corazón Aunque ser de solo para ti, aquí me voy a enomina En el nombre de mi corazón, en el universo de mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón 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 ¡Aquí se pone en el corazón! ¡Se lo ponen a solo para ti! ¡Ni voy a llegar! ¡Aquí se pone en el corazón! ¡Aquí se pone en el corazón! ¡Se lo ponen a solo para ti! ¡Ni voy a llegar! ¡Se lo ponen a solo para ti! ¡Ni voy a llegar! ¡Se lo ponen a solo para ti! ¡Ni voy a llegar! ¡Aquí se pone en el corazón!